Te amo perro panzón ¿Qué te pasa? Te voy a sacar tu n*** Apórtate bien, ¿ah? Ya sabes ¿Por qué tan violenta? A dormir mis panas ¿Qué canción es esta? Ah, recién ven Amogos Amogos Se lo jugaba de Maradona Oye, mocoso, sé que ves Mishifu, me agradas Necesito una p*** Persona con intención de amarme Para jugar competitivas a pesar de ser manco Cae esos pensamientos pecaminosos De tu mente Y de tu cuerpo No, ella antoja Jugábamos sentados justo aquí ¿Recuerdas? ¡Qué p***o! Dígame si pensaron lo mismo que yo Los hombres al llegar a los 12 años Paja, 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 p Chepito de cacahuate, trae de chocolate, mazapán, de cigarros y chitac, rosas, bolas y tamal, nueces y pitachas, tojadas de coco y plátano pasado, pingüinos, abanicos y pelones, ranas y panditas, botas y burbujas y carros. América colombiana, tarjeta, talcel, tarjeta, movistar, tarjeta, multifon, bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar. Para todos, el Bad Bunny ahora es Otaku. Para mí es el vato que siempre quería traficar los guacamayos en Río. Oh. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Chin champion? Fua, mi papá me descubrió viendo Nopor. Me pidió disculpas por interrumper y salió de mi cuarto. Al día siguiente me dijo, bien apenado, ¿hay páginas en internet para eso? A lo que respondí, que sí. Y le enseñé las tres más conocidas. Al final me dijo, si no le dices a tu madre lo que veo, tampoco lo diré lo que tú ves. Y bueno, ese es nuestro secreto. Al parecer mi papá veía revistas. Amo a mi jefecito. Pero no mata a p***o, hermano. ¿Qué es esto? ¡No, Elmo! ¿Qué pasó? Necesito contexto. Pero tiene un corazoncito sad. No, pobrecito, hermano. Teclados para mujer. ¿Y el chiste? ¿Y la comida? ¡No! 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 Nace un dios. Kratos. Fua, hermano. Quiero jugar God of War, ¿eh? Pruebas de que Cocu es real. Pon una flecha roja, hermano. Por si no lo vimos, wey. Estaba haciendo la tarea y llegó mi hermano. Y me dijo, me la pelas. Me enojé y le di un golpe, jaja. Hasta se le cayó la naranja que traía en la mano. Ya después me di cuenta que a eso se refería. ¡Qué p***o, hermano! Hermano, qué miedo. Niño, se llama Mario Nintendo. Te vas a pudrir a la cárcel el resto de tus vidas. ¡Hola, Virgo! No se permiten crucería. ¡Eh! Me gusta este meme. Lo voy a guardar. Una madre latina un sábado por la mañana. ¡Bien con ustedes! ¡Y así lo vi a... ¡Ay, wey! Patas. ¡Eh! Este... Este meme lo acaban de hacer. No hay jaj... ¡Ven! Literalmente esto... Esto soy yo ahora mismo, ¿eh? En el aire, weón. Entonces el castillo sale volando. Y Link sale volando. Y atrapa a la princesa en el aire, weón. ¡En el aire, weón! Y Link dice... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¡¿Qué? He jugado un poquito de este juego. ¿Cómo se llama? Genshin Impact. No, no, no. He jugado un poquito de este juego. Me pasé el tutorial. Y el tutorial me demoré tres días en pasarlo. Yo y mis amigos en el baño. Todos ponen sus memes ahora para aparecer en el stream de Mishifu. ¡Ah! Todos ponen sus memes, hermano. Pero tú saldrás en el video por ser el más original. ¡Me chupa tres pingos! ¡Para! Va, colecciona relojes. Para que le voy a mostrar. ¡Epa! Disculpen, puse el turbo, pa. A su madre está mamadísima, weón. Está mamadísima. El Capitán América despertándose en 2011 y viendo a... Comía la misma mesa que él. ¡No! ¡No! Amate a ti mismo. Ayúdame, Diosito. Ya no siento el placer al hacerme la p***. ¡Wow! ¿Se imagina? Los furros son como estas p***. No sirven para nada, pero se ven graciosos cuando los tiras por las escal... ¡Ay, Diosito! ¡Qué p***! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ay, la verga! ¡Qué miedo! Oye, Leite. Esa guada no era una manzana. Están reviviendo un clásico, hermano. Top bromas que provocaron... ¡Oh, Dios! ¡Poudo! ¡Basta, Clarence! ¡Cuánto por el secreto! ¿Qué tal nada? Yo sé que robas mis pretzels. Los conté. Sé que si fuera a donde estás, vería evidencia. ¿Qué tal si ustedes se arrodillan y se turnan para chupar las bolas? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿What the f***? Nunca vi ese capítulo. Hoy les voy a enseñar a defenderse. Hoy les voy a enseñar a defenderse de alguien más alto que ustedes. Si intentan ahorcarlos, van a golpear en su antebrazo. Y después... ¡Aprecia lo que tienes antes de que seas...! ¡Oh, Hannah! ¡Oye, déjala en paz! ¡No! ¿Qué dijiste? ¡Oh, Hannah significa... ¡Uf, uf! ¡Las nalgas! Gravedad, truco. ¡Ay, hermano Ramón! ¡Ya sé por qué le dicen el burro! ¡Ay! ¡No! ¡No, hermano! Se escucha literalmente que dicen eso, ven, escuchen bien, escuchen bien. Es cierto, es lo que dicen, what the f***. Oh, bien, supongo que eres mi pequeño PogChamp. Ven aquí. ¡Elmo hace que las f*** se pongan en fila! ¡Elmo es chistón! ¡No! ¡What the f***! ¡La madre que...! ¡Aaah! Chucky, si fuera peruano. ¡I said talk to me, dammit! ¡O else I'm gonna throw you in the fire! ¡Uu! ¡Uu! ¡Madre que este t***! ¡Uu! 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 ¡Ja! 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 Just the wind ¡Ja! ¡Ja! Ja! ¡Ja! Hermano, esto es muy universo alterno! Tengo que hacer tarea. Ay, me. Yo también... En éste güey así como lo ven medio baboso, es mago el vato. ¡Aver! Sácate un truco. ¡¡Ja! ¡La madre! Se hizo caldo